Como se los avisamos en el video de resumen de la fecha 3 de la apertura, en el partido entre Melgar de equipa y el Deportivo Municipal, el técnico argentino Palo Lavallén fue expulsado apenas a los 14 minutos de juego. Si bien se supo después que la sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol fueron de 6 fechas de suspensión del entrenador Gaucho, los motivos de este duro castigo llamaron la atención. Así lo que nos remite el árbitro consigna, el técnico de Melgar le aplica tres golpes con el puño en la parte baja de la espalda al asistente, pero este tipo de situaciones nosotros no la vamos a permitir. Lamentablemente no hay una imagen que refuerce este informe, pero nosotros confiamos en lo que nos informan nuestros árbitros. Cabe señalar que las imágenes de esta agresión no pudieron visualizarse ya que dicho partido no fue emitido debido al conflicto entre los clubes rebeldes y la federación, pero esto de llegar a ser cierto sería gravísimo y esas 6 fechas podrían quedar cortas, si es que no fuera porque el mismo Pablo Lavallén desmintió lo vertido en el informe del árbitro. Cuando termina la charla con Espinosa vuelvo de nuevo con el Niña, con esta persona, con Abraham, y le pregunto por qué me expulsa, porque en realidad en ningún momento yo ni lo insulté ni verbalmente, entonces yo no entendía por qué era la expulsión. Y él me dijo que había formas y formas de reclamar. Y esa fue toda la explicación que me dio. Imagínate que cuando vi el informe que decía tres golpes de puño en la espalda, me quedé totalmente sorprendido. Pero bueno, hoy precisamente Melgar presentó una secuencia de fotos de toda la situación, en donde se ve claramente que ni lo tocó al árbitro, ni la línea, y mucho menos pegarle tres golpes de puño en la espalda como figura. La gran pregunta es, ¿quién miente aquí? ¿Los árbitros o el técnico? Recordemos que el año pasado también fueron sancionados integrantes del comando técnico de Pablo Lavallén. Además, ya sabemos que el Melgar es uno de los clubes que van en contra de la federación, y es archiconocido que uno de los brazos armados de Lozano es la CONAR. La cosa es que la vigencia Characata ya presentó una apelación para reducir la sanción, aunque quede rechazarla, Lavallén se perdería los partidos, contra el Sport Boys y el Callao, Universitario Deportes, César Vallejo, UTC Cajamarca y el Cusco Fútbol Club. ¿Y tú? ¿A quién le crees? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!